El salón de un bisón con un whisky En cuanto a mi me dormí mi débril Me dejé dormir en la boucher J'ai eu un flash ¿Cómo están? ¿Cómo saben? ¿Por qué pensaba eso? Esto es una rutina al milímetro Todo esto es material que voy a probar De hecho Hay una diferencia de César A mí me gusta cubrirme cuando pasa por eso toco la batería ¿Cómo saben? Están bien Claro, ¿Quién es quien lo viene? No No saben Yo pensaba ¿Cómo están? Bien ¿Qué les va a hacer? Y después pregunté yo ¿Cómo estoy? Yo creo que bien Es como el orgasmo ¿Quién te explica que es un orgasmo? Hasta donde yo sé un orgasmo es Ya está, ¿eh? Ya está, ¿eh? 2008 Un humor antiguo Para sentirme joven Vamos a ir tachando Pero está bien, es una buena entrada A mí me gusta Los Pitbull Steelers Los metalúrgicos de Pitbull Y pensaba que acá tenemos Huracán Que es el nombre de una catástrofe natural Directamente En un país de tercer mundo En un país de tercer mundo O sea, es una catástrofe humanitaria Directamente Para trabajar eso Igual podríamos Igual podríamos decir Si están los Pitbull Steelers Acá podríamos tener los Misiones Arpinteros de Misiones Los Mendoza Wine Tasters Los Argentinos Los Argentinos Psychologists Los Argentinos Psychologists Bueno, ahí va Vamos a hablar con mi terapeuta de eso Quien no me deja en paz Vamos a olvidarte de esa parte que la conté Muy mal Pero el otro día Pará A todo esto Estuve en Mendoza Y fui a una canta de vinos Y... En un momento Tenía al lado a un sommelier Yo no sé si hay algún sommelier entre ustedes Pero qué gente insoportable Que son los sommeliers Los odio Profundamente Mal Total Porque lo único que hacen es Ponerle materialidad a lo obvio Y a las pruebas me remito Se me para al lado y me dice Ese vino que estás probando Se añejó en piletas de concreto Ah, en piletas Me querés decir Una pileta de concreto Es una pileta Es como que te dirían En un barril de madera Sí, ya sé que los barriles son de madera Gerardo, déjame ponerme en pedo A las 3 de la tarde Tengo una pregunta para ustedes Creo que Ya todos sabemos que está mal Querer una novia como tu mamá ¿Sí? ¿Pero qué pasa con una mamá como tu novia? No voy a contar lo que sigue porque ¿Por qué no? Porque después tengo que dormir con mis propios pensamientos Nosotros welcome procurando Termosizador a ver si Es que lo estoy pasando No, todo eso No, no No hay un momento Además de En este chiste ahora ¿Cuánto fue la última vez que pensaron en sus abuelos teniendo sexo? ese fue directo a mi me guste de decirte porque pienso en mi abuelo paterno y en mi abuela materna que eventualmente saldría yo también, no es tan raro me voy a meter en un terreno cabloso, este chiste no lo tengo tan practicado, pero me parece que es interesante, creo que muchos hombres nos quejamos, yo no, por suerte gracias a dios, ahora le voy a explicar por qué, pero muchos hombres dicen ya no se puede decir nada, ya no se puede decir nada, ubican ese tipo de chabón por supuesto, es más de una generación más post-50, ese plan bueno, ok, yo lo tengo más identificado, pero, estamos hablando que 20s, no como que yo creo que es un pancho, es un trego, es un trego no se que, pero los 20s están como a full como che, no se puede decir nada pero, es esto, le quiero a esto, me lo remito, y a este subterrón cabroso, ustedes me pueden decir che, este chiste recontrolaburado, como estamos formando material que es, no es que ya no se puede decir nada es que, ya no sabemos que se puede ¿entendés? porque es como que de repente nos estamos anoticiando que hay un montón de cosas que están mal ¿si? nadie quiere hacer las cosas que están mal pero no es porque, por un tema mola es como que perder el atractivo y la analogía a la que llegué es que es como estar haciendo crema chantilly con una ametralladora como que muchos hombres están haciendo crema chantilly con una ametralladora y lo que sucede es que viene una persona y le dice che, fíjate que puedo lastimar a alguien y siempre la respuesta es, no, no, yo me fijo con quien es, me junto cuando hago crema chantilly está bien, es una buena analogía, ¿verdad? la entrego, ah, perdón me encantaría que alguien me explique y me diga de un día, dentro de muchos años lo que pasa es que estás haciendo crema chantilly con una ametralladora, Javier, con esto está bien, puede ser que la actitud A está mal, pero ese dicho, fíjate que es tengo dos invitaciones tengo dos invitaciones, ¿están para las invitaciones? sí ¿seguí? bien la primera invitación es un transformer que se transforma en focaccia ubica la focaccia, ¿no? bueno, esta es mi invitación, un transformer que en vez de convertirse en cualquier otra cosa en un camión, en un chévere de corsa elige transformarse en una focaccia, ¿sí? ay, no, soy peor que la pizza odio la focaccia la odio y odio a la gente que ama la focaccia profundamente, no entiendo esa parte de esas personas ¿por qué amás a una pizza que no tiene mozalera? y lo subís en redes, como diciendo, mirá, fracasé bien ponés el queso arriba, Gerardo, no te cuesta nada está caro el queso, ¿eh? yo lo sé yo sé lo que están pensando dejo callar que son por queso no, porque es una pizza humana mi segunda invitación es esta es mi invitación de un mago que está en una época de mucho estrés les pido que hagamos wiii o buuuu con este chiste porque lo estoy probando y mi invitación de un mago muy estresado ya, ya vas a ver lo que tenés atrás de la oreja está cerca de la ametralladora, ¿no? ese igual no sabemos con quién se está acostando el otro día fui el otro día, siendo hoy a la mañana quizás tengo que descansar fui a la... estuve por la calle Farida estuve por la calle Farida y me pararon dos personas de Amnistía Internacional ubican... ¿hay alguien que trabaja en Amnistía Internacional? acá excelente, voy a contar este chiste entonces y me pararon y me dijeron el nombre de un activista iraní me dijeron, esta persona está sufriendo mucho y me mostraron la foto de esta persona un fotón pero es un fotón, ¿eh? tipo nivel bon miran zafa y era como che, pará no te voy a dar plata para esta persona que está pasando claramente mejor que cualquiera de nosotros no, pero está pasando mal por todos los problemas que tiene pero era una persona muy hermosa y muy producida y finalmente saqué plata saqué plata y se la acerqué, se la acerqué pasé el meridiano de sus hombros y se lo dio a un oficinista que pasaba para atrás porque esa persona cobraba en pesos y me pareció mucho más de él gracias gracias por esas risas eh miren que la calle de Florida es lo menos lindo del mundo ¿si? el único atractivo turístico que tiene la calle Florida ahora es que es una reserva natural de arbolitos esa pavada hermosa me voy me voy solamente con una pregunta que es la ciudad de La Plata con la inflación se agranda o se achica listo, muchísimas gracias gracias